Señor, por tu misericordia Un día quisiste que Colombia Fuera alcanzada por tu gracia Y hoy mi Dios aquí Hiciste un pueblo que te adora solo a ti Ochenta años de historia Que han transcurrido en victoria Y que lo sepa todo el mundo Y las generaciones Que tu poder ha transformado corazones Te damos gracias por el amor Que has tenido Señor por nuestra nación Porque un día en Canadá Entraste a un nombre cual nos trajo tu verdad Señor por tu misericordia Un día quisiste que Colombia Fuera alcanzada por tu gracia Y hoy mi Dios aquí Hiciste un pueblo que te adora solo a ti Ochenta años de historia Que han transcurrido en victoria Y que lo sepa todo el mundo Y las generaciones Que tu poder ha transformado corazones Te damos gracias por tu misericordia Te damos gracias por el amor Señor por tu misericordia Señor por nuestra nación Porque un día en Canadá Enviaste a un nombre cual nos trajo tu verdad Enviaste a un nombre cual nos trajo tu verdad Ochenta años de historia Hacen ya